A todos nos ha sorprendido el fallecimiento repentino de Ray Liotta, nuestro querido Goodfellas interpretando de manera sobresaliente a Henry Hill en la película de Martin Scorsese del año 1990. Aunque para ser justos hay que decir que siendo esta una gran actuación junto a Joe Pesci y Robert De Niro, si bien es su película más conocida, a lo largo de todos estos años nos ha dejado grandes interpretaciones en la gran pantalla, reminiscencia a la mayoría de ellas, por su paso en uno de los nuestros, haciendo The Gangster, pero también de policía, tal es el caso de Smoking Aces, Narc, Aníbal, Copland junto a Stallone o el film Killing Them Softly, Mátalo Suavemente, al lado de Brad Pitt y el también difunto James Gandolfini, efectivamente el personaje principal de la serie Los Soprano, donde precisamente hace apenas un año participaría también junto al hijo de este, quien haría ese mismo papel, pero esta vez de joven, en la precuela denominada The Many Saints of Newark de 2021. Aunque ha participado en infinidad de películas y en series de televisión, también llegó a formar parte del mundo de los videojuegos, en aquel doblaje que llegara a realizar en Grand Chef Auto, Beast City, un clásico de la saga, poniéndole voz al personaje de Tommy Bersetti. Como decimos, ha estado en infinidad de películas a lo largo de varias décadas, siempre con una actitud, todo hay que decirlo, reservada, sin querer formar parte de la farándula ni del show que nos traen muchas veces de Hollywood, al que por desgracia estamos últimamente muy acostumbrados, lo cual, todo hay que decirlo, es de agradecer. No le dieron ningún Oscar, lo máximo que llegó a conseguir fue una nominación al mejor actor de reparto en los Globos de Oro por Something Wild, algo salvaje de 1986, al lado de Jeff Daniels y Melanie Griffith. No le dieron ninguna estatuilla ni una nominación siquiera a los Oscars de Hollywood, que es como mínimo lo que se merecía, y más todavía viendo a quién regalan actualmente los Oscars. Y además por auténticas gilipolleces, decisiones absurdas, ambiguas, que no tienen absolutamente nada que ver con el talento de los participantes. Es algo realmente lamentable para hacérselo mirar. Aún así, hay que estar tranquilo porque está claro que Reiliota es uno de esos casos que no necesitan de ninguna estatuilla ni ningún premio para saber que estamos delante de un pedazo de actor como la Copa de un Pino, elevando la categoría de cada una de las películas de las que ha formado parte, independientemente de que éstas fueran mejores o peores, como un auténtico secundario de lujo. En sus últimos días, antes de dejarnos, se encontraba en un hotel de la República Dominicana, rodando una película titulada Dangerous Game. Os dejo con uno de esos grandes momentos en Goodfellas, casi al final de la película, en el que nos da un consejo de gángster que sencillamente no podemos rechazar. Si formas parte de un grupo, nadie te dice que van a matarte. No hay ni peleas, ni insultos como en las películas. Los asesinos llegan con una sonrisa. Llegan como amigos. Son los que te han querido toda tu vida y parecen llegar siempre cuando más necesitas su ayuda.